Estás de regreso en tu noticiero Puente TV sin límites. Es un gusto para nosotros que cada día tenemos más teleauditorio que se comunica a nuestra redacción. Y continuando con la información, pues ahora tenemos nuestra gustada sección Vámonos de Pinta. En esta ocasión le tocó a la cabecera municipal de Puente de Ixtla. Espero la disfrutes. Hola, ¿qué tal amigos de Puente TV sin límites? Mi nombre es Misael Jaimes y ya sabes que como cada semana tenemos una cita aquí vendiéndonos de pinta. En esta ocasión les vamos a presentar lo que es el municipio de Puente de Ixtla. Gracias a tus llamados, a tus comentarios, a tus mails. Nosotros hemos decidido llevarte a demostrar los lugares turísticos que tiene mi municipio. Así que te invito a que vengas a Puente de Ixtla, Morelos. Para llegar es muy fácil, ya que tienes que tomar solamente la autopista México-Acapulco y encontrar la desviación hacia Puente de Ixtla. Aquí podrás encontrar restaurantes, hoteles, balnearios, lugares turísticos. Sobre todo, hoy en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Santuario de San Mateo Ixtla. Así que los invito a que sigamos este recorrido en el municipio de Puente de Ixtla. Pues bien amigos, nos encontramos en la explanada de San Mateo Ixtla. A mis espaldas se encuentra el Santuario del Señor de Ixtla, que data desde el siglo XVI. Los invito a que escuchen esta cápsula informativa sobre esta historia. Cuando los españoles llegaron a la región del antiguo Ixtla, intentaron edificar un templo para imponer la nueva religión. Sin embargo, los habitantes de la zona por las noches destruían lo que a duras penas en el día edificaban los frailes españoles, hasta que desistieron, cambiando la edificación hacia el sur, en lo que ahora es el Templo de la Purísima Concepción. Durante largos años los cimientos del templo, ahora dedicado a San Mateo, estuvieron abandonados. Hasta el final de la época colonial pasó por esas tierras un venerable anciano, quien sorprendido porque en la capilla no había ninguna imagen de Cristo, de inmediato se ofreció a elaborar uno. Los lugareños le respondieron que no tenían dinero para pagarle, por lo que el anciano les pidió únicamente los materiales con lo que confeccionaría el Cristo en quince días y comida sin que nadie lo molestara. Pasaron más de quince días y los habitantes del lugar se preguntaban cómo iba el anciano, hasta que decidieron y entraron al templo, encontrando el precioso Cristo que hasta ahora podemos venerar, sin ningún rastro del anciano. Con el tiempo, el señor de Istla cambió su color ennegreciéndose. En un par de ocasiones lo intentaron pintar de blanco, inútilmente, pues al otro día volvía a su color original. A finales del siglo XIX, en la cercana hacienda de San Gabriel Las Palmas, propiedad de don Ignacio Escandón, su esposa enfermó gravemente y éste pidió al Cristo de San Mateo que sanara a su esposa y ofreció una peregrinación hasta la hacienda dejando dote, velas y limosnas. Dicha peregrinación se realiza hasta nuestros días. El 17 de marzo del año 2000, el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Gervantes, nombró al templo de San Mateo como santuario. Pues bien amigos, nos encontramos aún en la delegación San Mateo y a mis espaldas pueden observar lo que es la antigua entrada del primer panteón municipal que hubo en este municipio, en donde los restos fueron sacados y fueron trasladados al panteón de la Magdalena. También cabe mencionar amigos que en este preciso lugar fueron encontrados los hallazgos, los restos de una antigua pirámide que pertenece a la cultura tlahuica. Los invito a que vayamos a conocerlos. Como dato curioso, estas pirámides fueron encontradas en el 2004 y precisamente fueron descubiertas ya que se pretendía hacer un pozo elevado para abastecer de agua a esta delegación. Pedimos a las autoridades y a Lina que se hagan cargo y que sigan con los trabajos realizándose en esta excavación ya que las han dejado muy abandonados, así que es algo muy importante ya que habla de la cultura tlahuica. Pues bien amigos, nos encontramos en otro de los monumentos históricos y religiosos del municipio. Estamos en la iglesia de la Purísima Concepción. Cabe mencionar que esta se encuentra en el corazón de Puente de Ixtla. Como dato curioso, a esta iglesia se le festeja el 8 de diciembre. Otro dato también importante es que contiene un reloj que fue donado por el general Álvaro Obregón que fue presidente en esos tiempos. Bueno amigos, a mis espaldas se encuentra el famoso Puente de Piedra que gracias a él fue dado el nombre a este municipio que es Puente de Ixtla. Este puente fue construido en el siglo XVI. Recuerden que los estamos esperando aquí en Puente de Ixtla para que vengan, nos visiten. Tenemos lugares atractivos que pueden visitar, centros turísticos, restaurantes, hoteles y sobre todo pueden pasar un fin muy agradable y descansar con toda su familia. Es así como he llegado al final de esta sección. Los espero la próxima semana en donde nos iremos de pinta a otro lugar. Recuerden visitar Puente de Ixtla. Seguimos invitando a nuestro teleauditorio a que visite los lugares turísticos que les hemos presentado en esta gustada sección. Y no te olvides por supuesto de visitar Puente de Ixtla ya que en esta cápsula tuviste la oportunidad de ver los atractivos turísticos con que cuenta y te aseguramos que te vas a pasar un muy buen momento en este lugar. Así es. Y no te olvides amigo que lo primordial ante todo es nuestra salud. Sí, una forma de ayudar a conservarla pues es consumiendo frutas. Pero el secreto está en hacerlo en ayunas. Vamos a ver por qué. La fruta es el alimento perfecto. Requiere una mínima cantidad de energía para ser digerida y le da lo máximo a su cuerpo de retorno. Es el único alimento que hace trabajar a su cerebro. La fruta es principalmente fructosa que puede ser transformada con facilidad en glucosa. En la mayoría de las veces es 90-95% agua. Eso significa que está limpiando y alimentando al mismo tiempo. El único problema con las frutas es que la mayoría de las personas no sabemos cómo comerlas de manera que el cuerpo asimile efectivamente sus nutrientes. ¿Sabías que se deben comer las frutas siempre con el estómago vacío? La razón es que las frutas en principio no son digeridas en el estómago, son digeridas en el intestino delgado donde liberan sus azúcares. Tampoco debemos tomar jugo envasado en lata o en recipientes de vidrio porque en su proceso es calentado y su estructura se vuelve ácida. El doctor William Castillo, jefe de la famosa clínica cardiológica Frackminton de Massachusetts, Declaró que la fruta es el mejor alimento que podemos comer para protegernos contra las enfermedades del corazón. Dice que las frutas contienen fioblabonoides que evitan que la sangre se espese y obstruya las arterias. También fortalecen los vasos capilares y los vasos capilares débiles que casi siempre provocan sangrados internos y ataques cardíacos. Ahora, una cosa final es importante saber. Los chinos y los japoneses beben té caliente, de preferencia té verde durante las comidas. Nunca hago helada o bebidas heladas. Al levantarse, durante el día o cuando sea confortablemente posible, coma solo frutas frescas y jugos hechos en el momento. Mantenga este esquema hasta por lo menos el mediodía diariamente. Cuanto más tiempo queden solo las frutas en su cuerpo, mayor oportunidad de ayudar a limpiarlo. Para Puente TV, Graciela Mazón. Ya viste por qué es un excelente hábito consumir frutas en ayunas. Te invito a que sigas con este fabuloso y excelente hábito y que también lo acompañes con una rutina de ejercicios por lo menos tres veces a la semana. Y pronto verás muy buenos resultados. Excelentes consejos de nuestra redacción y que esperamos te sean de mucha utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!